Por Prueba CIMSE 2014, Alcalde Guala y Consejo Municipal entregan reconocimiento a alumnos del Liceo Altos del Macay. A primera hora de este martes, el alcalde y los concejales Florentino Vega Seguel y Joaquín Soto Mansilla compartieron un desayuno con los alumnos de los cursos de primero, tercero y cuarto medio del Liceo Altos del Macay, quienes el año pasado rindieron la Prueba CIMSE con resultados que los posicionan como un referente de la educación a nivel regional y nacional, con puntajes como los 325 obtenidos en la Prueba de Matemática para segundo medio, superando en 82 puntos el promedio nacional y en 17 el resultado del año anterior. A este respecto, el alcalde Alejandro Guala Canuman resaltó el buen rendimiento de los alumnos que denotan un gran esfuerzo cada día por superarse, considerando que un 75% se encuentra en situación de vulnerabilidad. Y claro, efectivamente hoy día a nivel nacional somos destacados y también a nivel local, a nivel regional no tenemos nada que envidiarle a algunos colegios particulares subvencionados. Y en ese sentido es muy importante reconocerlo porque también aquí tenemos porcentajes importantes de vulnerabilidad y ese indicador es muy importante relevarlo porque le estamos dando oportunidades a niños que tal vez no la iban a tener y niños que hoy día se dedican principalmente a tener un buen proceso educativo, con buenos resultados y esto queda demostrado en esta evaluación que se hace y quisimos hacerle un pequeño reconocimiento, entendiendo que es muy importante que desde la autoridad del sostenedor, en este caso, pueda relevar a nuestros queridos alumnos de la educación municipal y en este caso del Liceo Bicentenario Alto del Macay. Por su parte, el concejal de Coyaique, Florentino Vega Seguel, hizo extensivo su saludo como representante del Consejo en Pleno. De verdad que es destacable que el Consejo Municipal en Pleno haya venido a saludar a los alumnos del colegio y obviamente estimularlos a que sigan con estos rendimientos, no solamente al cuerpo docente del establecimiento, sino que también especialmente a los alumnos, los padres apoderados que son los responsables de los niños y también de los resultados. Valentina Sangüesa, alumna que rindió la prueba de inglés para tercero medio, manifestó que se vieron sorprendidos por el alto puntaje obtenido, a razón que muchos de sus compañeros no tuvieron inglés en la enseñanza básica. Estudiamos mucho. Hay muchos chicos que nunca tuvieron inglés en básica y aunque nos sorprende un poco que hayamos tenido tan buen puntaje, nos gusta que nos reconozcan. La oportunidad del presidente del Centro General de Padres, Raúl Piñeira, expresó que esto habla muy bien de los alumnos que demuestran sus ganas de aprender, de los profesores que se ven muy comprometidos con el proyecto y apoderados que están presentes en todas las actividades. Eso habla muy bien de los chiquillos que tienen las ganas de aprender, de los profesores que hay un compromiso. Por eso, nosotros como apoderados también hemos sido apoderados presentes y constantes en todo lo que podamos ayudar o hemos podido ayudar, hemos estado presentes. Nos alegra mucho porque es la finalidad de los viseos bicentenarios. En su minuto cuando fue la creación de los viseos bicentenarios, siempre hubo de pronto alguna aprehensión en que no ya no da resultado. Hoy uno ya puede ver que sí dan resultado y sobre todo las cosas de que son chiquillos vulnerables y tienen un montón de problemas y todo lo demás, pero cuando reciben una buena educación o más que nada reciben una buena atención por parte de los profesores, se logran estos objetivos. De esta manera, el alcalde de Coyaique, en su calidad de sostenedor y sus concejales, expresaron su confianza en el compromiso tanto del equipo directivo como de toda la comunidad liceana, que tiene como principal objetivo la continuidad de los estudios de sus alumnos y alumnas.